El incendio se desató en una habitación de esta carpintería donde dormía un hombre de 37 años. Fue una vecina de Solimar quien vio las llamas pasadas a la una de la madrugada y llamó a los bomberos sin saber que adentro había una persona. El cuerpo calcinado del sereno fue hallado por los bomberos próximo a la estufaleña. ¿Sabían que había una persona adentro en principio? No, en ese momento no nos comunicaron nada porque recién ayer a la mañana nos enteramos. Un policía me avisó si sabía quién era la persona para comunicarse con la familia. La verdad que no sabía nada. ¿Y un sereno? Sí, era el sereno, supuestamente sí. Era el que cuidaba ahí. El muchacho era alcohólico, la desgracia. Si no hubiera sido alcohólico esto no hubiera pasado. Se ve que toma y se duerme. Gran persona, pero alcohólico, por desgracia. ¿Ya le habían advertido a ustedes que tuviera cuidado con el fuego? Claro, siempre se devierte. Cuidado con el fuego. Cuidado con el fuego. Que no te vas a dormir. Pero hace tiempo que está casi como dos años y pico. ¿Entendés? Una pérdida muy grande. Viste vos, es la vida. El fuego se concentró solo en la pieza donde estaba la víctima y se originó en la estufa leña, según informó Bomberos. El lugar está repleto de madera, pero el fuego no llegó hasta ella. En lo que va del año, 16 personas murieron en incendios. El fuego se concentró. Los ulos en incendios. Algo. Los ulos. Los ulos.